Hola a todos Bueno, pues les voy a presentar a Gamba Yo creo que me han visto a veces publicar cosas de Tlacuaches, Arigüeyas Historias bonitas de maternidad De que regresa mi vida silvestre Hoy no es una historia bonita No puedo enojarme más Porque hasta cierto punto entiendo Tenemos el enemigo número uno, se llama ignorancia La gente cree que son ratas Son marsupiales, caramba La gente cree que hacen daño y que tienen rabia Y no sé cuántas cosas Por ignorancia El día de ayer en la noche Gamba sufrió una paliza por parte de un señor en una privada La persona que vio impidió que la siguieran lastimando Pero algunos de sus hijos salieron corriendo Otros no tuvieron la misma suerte Gamba fue rescatada por un vecino que protege mucho la vida silvestre No tengo ahorita el nombre Ya les contaré quién fue esta persona que le hizo el favor a Gamba de ayudarla El hijo de Gamba murió a golpes A Gamba la palearon Tiene una lesión en su hocico Su pata está fracturada No la quiero mover mucho para no lastimarla Dos de sus patas están totalmente lastimadas Ni trae golpes en el cuerpo Gamba estaba criando Tiene su marsupio, su bolsita Con lechita Es una mamá joven Me duele en el alma Recibir animalitos en este estado Porque Perdón Porque no siempre puedo ayudar O no siempre podemos hacer algo No sé cuántas más lesiones tenga Está respirando Está tranquila No se bebió y comió Así como está Pero está muy lastimada Ahorita por el horario Pues está durmiendo Está recuperando un poco de fuerza Estamos llegando al veterinario Pero No se vale No se vale que por ignorancia Se cometan estas atrocidades Con estos pequeñitos seres Que Es la única especie de marsupial Que tenemos en México Y que lo tratamos Como si fuera Una plaga Un insecto No sé, lo peor No se vale No se vale Agradezco mucho A las personas Que le tendieron la mano A Gamba A la persona Que intervino Para que no le hicieran más daño Y a la persona Y a la persona En Marían Se llama la niña Que la cuidó toda la noche Junto con su papá Y su mamá Y que me la Pusieron en mis brazos No sé si Gamba Sobreviva Pero Pero quiero contarles Esto Porque En nosotros está Que se detengan Este tipo de atrocidades En contra de estos pequeñitos seres Que lo único que hacen Es tratar de sobrevivir Comiendo lo que pueden Se supone que el señor La agarró a palos Porque se iba a comer A sus perros O sea Que tontería más grande ¿Cuándo va a poderse comer Un perro? Esta cosita Es un pequeño Unos minutos de reflexión Mis mejores deseos Para que la pequeña Ya no sufra No sé si No soy médico No se la va a valorar Al rato El veterinario Pero bueno Hoy está aquí Y ya no más golpes Nunca jamás Perdió a sus hijos En un instante Y se está jugando la vida Agradezco de nuevo La ayuda a esta chiquita La oportunidad De que esté en mis brazos Y vamos a ver Mi niña pobrecita Mi amor Ya chiquita Bonita Animo gambita Hasta luego Gracias Por favor Silven estos animalitos Respételos No les hace nada Si no los quieres Está bien Lo acepto Pero no los lastimes No hay derecho Nosotros invadimos Territorio La selva Donde está construido La mayor parte de Cancún Era selva Entonces Por lo menos Hay que respetarlos ¿No? Gracias 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 Gracias.